Véngase por acá que está llegando la gente, la explosión musical y nosotros ya estamos listos y por supuesto con esos datos que nos dio nuestra querida reportera de Buenos Días. Muchachos, bienvenidos a Buenos Días. Gracias, gracias. Y a les darles una promoción que no se pueden explicar, yo sé que ustedes no me van a dejar mal. Tú sabes que es lo bonito de este movimiento, porque es un movimiento musical, juvenil, pero sobre todo una explosión de juventud. Y de música. Y que la gente aprovecha, porque siempre se dice, ah, bueno, están cantando en la parroquia, en ese señor, en ese cabido canoso, no, sí los hay. ¿Pero en qué parroquia? Bueno, en todo, en todo a nivel nacional, pero ese es el mito, ¿no? Pero cuando tú vas a la parroquia donde nuestro querido amigo, el padre David Coca, que estuvo aquí con nosotros, uno ve esa unión de jóvenes con gente de experiencia y de eso sale lo que es explosión juvenil. Exacto, gente profesional, mira, músicos profesionales, gente que estudió periodismo, publicidad, danza, ella está todavía en el colegio, abogado, o sea, dando su talento y su tiempo para Dios. Y nosotros no nos consideramos artistas, porque para nosotros los cristianos el artista es uno solo, es Dios. Y nosotros simplemente somos como el burrito del Domingo de Ramos, que es el que viene cargando a Cristo y Cristo viene arriba de nosotros. O sea, la música es como ese complemento. Yo siempre digo, cuando tú comes, si no tomas agua o no tomas líquido, no puedes bajar la comida, ¿verdad? Entonces, la música es ese líquido, eso que nos hace bajar, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes ya en este movimiento? Bueno, Explosión Juvenil tiene 15 años, el grupo tiene 10 años, imagínate, hemos ido a muchos lugares de Latinoamérica. Claro que sí, hemos estado en países como México. Pero para que vamos a hacerlo bien, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es José Manuel Luis. Mi nombre es José Manuel y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes en Buenos Días. Hemos estado en México, en Costa Rica, hemos ido también a Estados Unidos, de verdad, llevando ese mensaje de amor, ese mensaje del Señor. Sabemos, todos los que nos están viendo en su casa, no hay problema que Dios no pueda solucionar si tú, pues, abres tu corazón y orando, pues, consigues muchas cosas. José Manuel, que no te escuche, Dibasque, porque tienes un tronco de voz más un cuerpito que no habla por la voz. Se parece como a Nubi. Yo también le quería decir algo. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo y José Manuel. Oye, Rolly, nosotros este año, imagínate, vamos a cantar Dios mediante en Costa Rica, en la Virgen de Los Ángeles, que se reúne en una plaza más de un millón, casi un millón de personas, porque es la principal de Costa Rica. Y nosotros vamos a hacer el Grupo Internacional Invitado, Católico de Panamá. Y bueno, tenemos cinco producciones, tenemos reggaetón, merengue. Pero antes de que me sigas hablando de la producción, no me voy a conocer a las dos bellas damas que en casa de seguro quieren conocerlas. ¿Cuál es el nombre de ustedes, chicas? Hola, buenos días, mi nombre es Mari Ortega, tengo 15 años. Ella no es mi hermana perdida, pero puede ser así. Mari Ortega. ¡Qué linda! ¿Cuál es el nombre de ustedes, Mari? Es Agustín. Es Agustín. ¿Y por acá? Oded Cortés. Ah, Cortés. Oded Cortés, y yo también tengo aproximadamente siete años en el ministerio cantándole al Señor. Qué gusto, de verdad. ¿Y qué haces? ¿De qué te dedicas aparte? Bueno, yo soy productora de radio y televisión, ahorita mismo trabajo, también soy bailarina de carrera. Ah, qué bien. Graduándome ya próximamente lo que es la danza. Así que, en eso estamos ejerciendo. Es que, a veces la gente cree que es que... Dale, dale. Y lo que ven en pantalla es uno de nuestras producciones, ahí la tenían rola, ahí la habían ponchado. Ahí está, ahí, dale. Se llama Gracias Señor, tenemos dos más. Yo lo tengo. Una dedicada a la Virgen que se llama Sus Tres Rosas y también tenemos una nueva que, de hecho, la canción que vamos a hacer, también esa es Confía en Dios. Y una que está, como quien dice, cocinándose. Cocinándose. Estamos en este momento y por ahí vamos a venir a molestar aquí. Yo sé que ellos te van a cantar, pero antes de cantar una canción que tiene que ver con la semana que vamos a entrar, yo quisiera que ustedes le dieran un poquitito así, chiquitito, del reggaetón que ustedes cantan. Un poquito y después vamos ya a lo que van a cantar. Con las palmas, pues. Dale, voy con las palmas. Un, dos, tres, llegaste tú y mi vida cambió, razón de mi vida, mi rey, mi señor. Pero llegaste tú, pero llegaste tú y mi vida cambió, un solo toque tuyo, el sol renació. Y dice un poquito de rap, y dice, cambio a mi vida y me ilumina, manos arriba y con Cristo camina, porque venimos explosivos y vos, y vos, y vos, con mi propia Cristo caína. Es emisorción de misericordia, a toda la gente traemos la gloria, viene mi gente con la alabanza, manos arriba y formando la danza. ¿Quién dijo que con las manos arriba no se puede alabar al señor? Amén. ¿Cómo estás con el tema? Gracias. ¿Soy tu amigo? ¿Soy tu amigo? ¿Soy tu amigo también? Yo también soy su amigo, pero me tengo que ir en este momento a que ustedes canten, ¿ok? Gracias. Que se van a ir a la casa. ¡Explosión en la casa de buenos días! ¡Vámonos, Rony! ¡Gracias! 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 Así que chicos, en verdad. Pero... ¿Ibas a agregar algo, no? Toda la gloria es para Dios. Siempre. Así es. Él es el artista. Y usted en casa para que tenga un momento de recogimiento y compartiendo con nosotros aquí en Buenos Días. De una u otra forma siempre le hacemos llegar esa buena vibra a través de Explosión Juvenil. ¿Qué más nos queda entonces, no? No, nos queda algo. Hablando de compartir en familia, ve acá. Sus fuerzas. ¿Y hombre? José Manuel. José Manuel, ve acá, Ludwig. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han perdido de Ludwig! Yo quiero darle las gracias a ti que viene por dar la oportunidad a mi hermano. ¡Sotá! 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 ¡Wiswick! 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 Oye, queremos recordar en nuestras redes sociales, Juan Pablo, a todos nuestros amigos de Buenos Días, arroba Explos Juveniles en nuestro Twitter y nos pueden buscar en www.explosionjuvenil.com Sí, los que necesiten ayuda estamos para eso. Estamos en Facebook, Divina Misericordia Panamá, allí también nos pueden buscar. Una cosita nada más, ¿cuántos son ustedes en realidad? ¡Montón! ¡Montón! Somos un banquero de gente. No quiero dejar a los demás que deben estar viendo el programa. Exactamente. Gracias. Lamentablemente, yo sé que no pudieron acudir al llamado de hoy, pero gracias por el trabajo que hacen con toda la gente que asiste a donde ustedes vayan a brindar esa portada. ¡Vamos! Aquí lo importante es que todo el mundo, no importa la edad, no importa tu condición social, es que todos se acuerden siempre del digital de Dios. A mí me encantó eso de la droga, ¿cómo es? La cristocaína. La cristocaína. La cristocaína es la única que se puede consumir. Hay que volverse adicto, adiós. Cabe comercial, recuerden que estamos ganando boletos para la primera vez. ¡Buenos días, votos de amor! ¡Aleluya! Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán.